Y mi papá dice que este túnel está lleno de Pokémon asustadizos. Si escuchan algún ruido fuerte se asustan y montan alborotos. Por eso lo tuvieron el proyecto de construcción del túnel. Pero no me lo he empeñado en terminar el túnel solito. Estupendo. Voy a abrir el túnel solamente porque sí. A ver si me da alguna recompensa o algo. Usando golpe roca. Así que Ofelia, ya sabes. Rompe las rocas. Oh, y me han dado cosas. ¿Por qué no? Y luego iré en la cueva. Hay una megapiedra gratis. Es que como hay tantas megapiedras ya. Se han puesto a hacer megapiedras para todo perro Kiski. Tiempo al tiempo. Acabarán poniendo megapiedra para Pikachu en lugar de para Raichu. Con el tiempo. Como hagan otro remake de la primera generación o algo así. No lo descartéis. ¿Cómo se llaman los hombres que pasan todo el tiempo en las montañas? Montañeros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no llaman los Pokémon que viven en las montañas? Pokémontañeros. Porque tú eres tonto y en tu casa no lo saben. Mucho tiempo tienes para pensar tú solo aquí en el monte, ¿eh? Que tampoco has llegado muy lejos, te voy a decir. Sabes de la entrada de la cueva. Pero... ¿Por qué no tendría ataques de tipo agua? Ofelia, que ahora ya estás curada. Por favor, deja de escurrir el bulto y se me ha olvidado cambiarte al primer lugar. La culpa ha sido mía en cierto modo. Pero te voy a seguir culpando a ti. Para pegarle golpes a estas piedras. A estas piedras bien pulidas y brillantes. Un golpe roca para... Para poder atacar antes, ya que soy más rápido. Sigue puliéndose. No, no lo tengas en cuenta. Sigue pegándole. Otra hostia. Pero a veces más rápido que yo. Magnitud 10, claro que sí. ¿Para qué un poco menos de magnitud su padre? No le va a salir una magnitud baja, ¿no? He ganado dineros y experiencias. Machop. Este es de lucha. Volador podía luchar, si no recuerdo mal. Pero madre mía, para un Pokémon que hemos matado, la Ofelia se nos muere. Golpe aéreo. De vez en cuando me acuerdo de las debilidades. Y no saco al pájaro en contra de las piedras. Esta vez no ha ocurrido. Todas las veces anteriores sí. Pero esta vez no he sacado al pájaro. Para que las piedras me revienten. Aunque magnitud no me hubiera hecho nada, la verdad. Pero falta que aprender buena baza. Siniestro. Si el objetivo ya ha sufrido daño en este turno. El objetivo contrario. La fuerza de ataque se duplica. Si no es el primer golpe, básicamente. Y al arido lo bueno. Es que al arido me gusta porque es de categoría especial. No todo el mundo va a resistir a los físicos. Y rugido no lo he usado nunca. Aunque la verdad es que me sería útil. Pero voy a olvidar rugido. Lamentándolo mucho. Rugido es que es un movimiento muy útil cuando estás haciendo un combate serio de verdad. En el que te sacan un Pokémon que te hace toda la contra. Y dices, pues te voy a cambiar y te jodes. Pero para la historia no es tan tan útil. Bla, bla, bla. Estoy yendo para arriba. Que a lo mejor no debería ir para arriba. Voy a abrir primero el puente. Porque aquí a la izquierda... ¿Dónde estoy? ¿Esta no es la cueva que pensaba que era? ¿Hola? Me he perdido. Se me han caído las gafas. Me he ayudas a buscarlas. Ah, esto debe ser algo para usar. Hay una cosa que no he usado todavía. El Zahori. Me lo han dado hace millones de años. Y debería equipármelo también. Porque sigue para encontrar objetos secretos. Y me parece que al tipo este... Con el Zahori... Dios santo. ¿Esto no era un aparto que llevase en las manos? Porque eran unas orejeras. Creo que lo han cambiado. El diseño no. Es un poco bizarro. Gafas de sol. ¡Guau! Se las podría devolver. Pero es que este movimiento era bueno. Este objeto era bueno. ¿Dónde están las gafas de sol? ¿No había un objeto que eran gafas de sol? Que era buena. A ver. Debe llevarlas un Pokémon. Fortalece los movimientos de tipo siniestro. Se ha llegado a Perroflauta. No he encontrado nada de nada. Absolutamente nada en absoluto. No las heche de menos. Una pregunta. ¿No es un objeto utilizable? Como que no. Si se lo pones al Pokémon... Sabía yo que las gafas de sol era algo. Además aumenta el carisma de Perroflauta. Y queda muy bien con las patillas. Y un sombrero de... Y un sombrero de... 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 De Blues. Ahora mismo. Ahora mismo Perroflauta. Con las gafas de sol. Y el sombrero. Y una gabardina. Es uno de los Blue Brothers. Es uno de los hermanos perdidos de los Blue Brothers. Probablemente un descarte de la película de Blue Brothers 2000. Película súper buena. ¿Dónde va a parar? Si se la devuelves al tío. Ese te da algo. Te da una súper recompensa. Spoilearme que es. Porque ahora mismo Perroflauta. Se ha encareñado con las gafas de sol. Un montonazo. Y me estoy planteando las múltiples ventajas de irme... De irme... Y no devolvérselas. Que por ahora lo estoy haciendo. Las cosas como son. ¿Qué te daba? ¿Qué te da cuando se la devuelves? Por cierto. Te no sé que le pondría las gafas de sol. Pero no le hace falta. Te no sé que ya es suficientemente lo máximo. Para que le hagan falta. Y la verdad es que... A Perroflauta la van a venir mejor. He encontrado un éter donde antes había otra cosa. O sea. Esto respawnean los objetos. Te da un abrazo. No. En serio. ¿Qué te da? Alguien se acuerda si se ha pasado el juego. Y se acuerda particularmente de eso. Pero las gafas de sol son unas gafas de sol. Y quedan súper bien. Las cosas como son. ¿No te da nada? Pues que le den. Me estoy encontrando éters aquí para parar un tren. Necesitabas algo para el siguiente pueblo. Ah, mira. Esta es la ruta. Mi nombre me espera a otro lado de estas enormes rocas. Está trabajando sin descanso en el túnel. Pero no es solo para verme a mí. Lo está haciendo por el beneficio de todos. Es tan generoso. Madre mía. También podría... Ah. Ojalá pudiera encargarme yo de estas rocas. Pero no soy lo bastante fuerte. Oye. ¿Tu Pokémon puede usar golpe roca? Por favor. Haz que lo use para romper estas rocas. No. ¿En serio? Pues es una lástima. ¿Pero qué se le va a hacer? Quería hacerlo yo por mi cuenta, pero no porque me lo hayas dicho tú. Las cosas como son. Quería hacerlo por mi propia voluntad, no porque me estés obligando. Pero vale. Golpe roca. Quería romper las rocas de una en una, no que una animación me las rompiera. Me parece muy mal. Quiero tardar más tiempo. No sabes el favor, ¿qué me has hecho? Quiero darte esto como regrecimiento. Agronita. ¡Guau! ¡Guau! Cuando os cago al túnel. Siento que fue una misteriosa fuerza, pero yo no tengo ni idea de cómo utilizarla. Clara, ahora puedes verte todos los días, tesoros. Cariño, es maravilloso. Anda, ven a descansar un rato a casa. Has trabajado tanto. Buen trabajo, Curro Jiménez. La recompensa te espera. Y he conectado estos dos pueblos. Y aquí no aparecen Pokémon. Aquí. Ah, bueno. O no me ha aparecido ninguno. Así un poco de casualidad, ¿no? Pero llevando vueltas como un tonto. Y sí que aparecen Pokémon. Y van a ser nada más que estos. Nada más que Wismurrs. Porque me acabo de fijar en la pantalla de abajo. Es el único que aparece. Mira la gafa de sol. Qué bien le quedan. Es que estupendo todo. Va a usar buena baza. ¿Por qué? Cuando es el primer ataque va a quitar menos. ¿Qué hago? Da igual. Pero mira las collejas. De pueblo. Buen trabajo. Antes te hacía una pepita. Pero pepita es dinero. Me las... ¿Te dice que te las quedes? No. Me las voy a quedar de todas formas. Suponer que he ido a verle definitivamente. Y que me ha dicho. Qué buena persona eres. Y qué poco he aprovechado. Y qué poco me has robado las gafas de sol delante de mis puneteras narices. Porque el paso de volver a hablar con él. Es mucho trabajo. Y creo que a esta casa no he entrado. Y tengo que decirles que vuestra paperea está vacía. Me cago en tooooo. ¿Qué hacéis? Con vuestra vida. Lejos. Muy lejos. En Ciudad Colosalia. Está la Liga Pokémon. Los entrenadores que se reúnen ahí son muy buenos de narices. Según las reglas de la Liga Pokémon que tienes que luchar contra los miembros del alto mando uno tras otro. Si pierdes contra alguno de ellos debes comenzar otra vez desde el principio. Menos mal que eso no lo han cambiado. Porque eso no es así de insultante. Y no tenéis papelera a derribar la casa, construir autopista, bla, bla, bla. Ya lo sabéis. Yo os quería avisar. De hecho va a hacer la autopista un giro aquí. Súper innecesario. Va a venir por aquí y va a subir hasta aquí. Hasta el camino solamente para fastidiar. Para tener que derribaros la casa. Y que os fastidiéis. Y os quedéis sin casa. Por no tener la papelera en regla. Si es que la gente no hace caso. Y pasa lo que pasa. Pero vamos a donde hay que ir de verdad. Esta vez sí. He conseguido dos o tres megapiedras. Una cantidad ridícula de megapiedras. Unas gafas de sol casi ha merecido la pena. Desviarnos tontamente para acá. Y por la derecha de la ciudad principal. Aparentemente también hay alguna zona donde... Ir a hacer el mongo. Y merece la pena que lo haga. Espera un momento. Quiero ver qué Pokémon hay en esta ruta. ¿Hay algún Pokémon por...? Me ha saltado la alarma Pokémon. De que haya alguien por aquí cerca. Pero debe ser en otro camino. Por aquí no veo nada de nada. Da igual. A ver qué Pokémon nos encontramos. Pero iré hacia el norte supongo. ¡Oh! Hay Roselias aquí. Que prenderé fuego. Si tuviera un Pokémon de fuego. Madre mía que ganas tengo. De prenderle fuegos a las cosas y no puedo. Robin ya sabes. A ver si te tira tóxico o alguna cosa. ¿Sí? Golpe aéreo. Buen trabajo. Y ala, vámonos. Melendi al 28. Melendi no le queda mucho para requete mega evolucionar del infierno. Agilidad, gana velocidad. Tengo algo que no me valga para nada. No, la verdad es que tengo un ataque físico y otro. Tengo ataque rápido. Tengo uno físico y uno de habilidad. O como se llamen. O de tipo especial. Así que no. A ver. Abajo me pone. Puedo conseguir Goldeens. Me parece que puedo conseguir Azumarils. O Marils. Y perros. Paso. ¡Uh! Vaya gratis. Piñas. Me encanta. Voy a darme todas las piñas y luchar contra... ¡Eh! Plantar vallas. Que están quietos, quietos. Le da una vez de más. Sin querer, sin querer. Las piñas son para mí y para nadie más. Y eso tiene pinta de combate doble que no puedes con ello. Así que voy a hacerlo. Mierda, mierda. Son piñas. O sea. Las vallas. La verdad es que la inspiración para poner los nombres y el diseño tampoco se han comido la cabeza. Una barbaridad. Pero que coste que me encantan las piñas estas. A ver. Pokémon que entrenar. Ofelia. ¿Qué haces escurriendo el bulto? Tecnozuke. Delante. Ya está. Buenos días. No puedo permitirme hacer el rico delante de mi compañera con lo que me admiro y lo adorable que es. Con toda la experiencia que tiene mi compañera de equipo vamos a ganar fijo. Si es que es una fuera de serie y hay que ver todo lo que tengo que aprender de ella. Uh, qué rollo más raro se llevan entre las dos. Romance de instituto. Súper raro. Vale. Zizagún. ¿Y quién ha sacado? Ah, y un macujita. Vale. Yo también sé sacar macujitas. No me das envidia. Y un yalados gigante. Que les ha acojonado vilmente. Bien. Ofelia. Pégale a la rata. Y tú, salpicadura, para intimidarles más todavía. No. Muerde al Zizagún también. Vamos a quitarles a uno de ellos. Qué demonios. Vamos a reducir su número a ser posible. Y ya está reducido el número. No hacía falta que atacar con los dos hacia él. Pero el siguiente ataque va a ir a por el otro. Lo malo es que... Va a ser de lucha y no le va a quitar nada. Pero también tengo de siniestro que tampoco le van a quitar nada. O sea que... Contra este macujita estaremos un rato. Aunque le estamos quitando con la tontería bien. ¡Adiós! No quería ataque clónico. Bueno, pues... Tú lo has querido. Yo no quería destruirte tan súper rápido. La culpa va a ser tuya y solo tuya. Me ha hecho el cambio bien y todo. Y tú, salpica dura. A mí mismo. El salpicador te lo tienes que hacer a ti mismo. ¡Sufre! Está acojonadísimo. No sabe qué hacer. Y a lo menos porque está confundido a la par que muerto. Así que buen trabajo, equipo. Vale. ¡Jolín! Ya puedes haberte dejado ganar. ¡Qué bochorno! Y de compañera a la que le estoy dando clases de apoyo como testigo. Pero qué... Lo siento, tengo que aplicarme más y que ir con todos tus consejos, Annie. Me has ganado muy bien. Seguir a lo vuestro con vuestra cita o lo que quieras ver que estéis haciendo aquí. Y yo voy a proseguir mi camino porque tres son multitud y me parece que no hay sitio para mí en la relación esta torre ya que estéis manteniendo. Así que yo voy a continuar mi camino y esta vez sí. Un momento. Voy a mirar el mapa solamente una vez más. Entonces, hacia la derecha tenemos... Nada. Y un desvío por ahí grande. Voy a continuar hacia el norte que supuestamente es lo que tengo que hacer, pero tendré que ir hacia la derecha eventualmente. Imagino, porque no recuerdo, ya digo, esta generación la jugué, me la pasé, pero es la que menos recuerdos tengo yo creo. Voy a continuar hacia el norte que es supuestamente lo que tengo que hacer y ya volveré porque tiene pinta de que haya que volver para la ruta de la derecha eventualmente obligado. Así que buenos días. ¿Cuál es nuestro próximo destino? El monte cenizo, ¿ya te has olvidado? Como nos columpiamos el comodante Tatiano nos la va a volver a liar. Así que el monte cenizo. Pues hasta la ruta 112 hay un paseíto, menos mal que me he traído el mapa. Para que digamos, mira, tienes que venir por el norte y luego quedas a la izquierda en el segundo desvío. No tienes pérdida. Básicamente, por si alguien que nos quiera seguir quiere saberlo. Buen trabajo, equipo ridículo. Vamos a por ellos. ¿No se han dicho dónde van a estar? ¡Ajá! Ruta nueva. Ciudad más balón. Gracias, no sé por qué leo los carteles. Nunca me han dicho nada interesante. Y más combates, probablemente. He retado a la familia estratega, pero hay cuatro combates seguidos. Pero cuatro combates seguidos son muchos combates para mí. ¿Puede haber un desafío interesante en el futuro cercano? No lo puedo creer. Casa de la familia estratega. Hay un tío delante de la casa con un babero con la cabeza de Pikachu. Cuatro para uno y uno para cuatro. Nos hemos dado cuenta de que si hacemos combates cuatro contra uno es injusto para el que está solo. Y nos llevamos todo el mérito por hacer un combate súper injusto. Hola, sabes que te gusta viajar. Tengo una propuesta para ti. Librar una serie de combates Pokémon con cuatro miembros de nuestra familia. ¿Por qué no? ¡Qué entusiasmo! Así me gusta. Cuatro combates seguidos de los que no podré salir y me parece todo muy injusto. ¿Por qué no? Aunque solo tienen dos cada uno, a lo mejor. Tylow. Perroflota te llaman. Nos hemos dado cuenta de que si metemos palizas a la gente en plan skinhead cuatro contra uno, pues ganamos. ¿Qué cosas, no? ¿A quién se le ocurre? Ahora, tengo la desventaja que te mueres. Perroflota te toca. ¿Qué nivel tienen los Pokémon que no me he fijado, por cierto? Diecisiete. No es gran cosa. Muérdele con el rayo y eso. Veintitrés Ofelia. Ya casi está la Ofelia también. Me falta... No me falta nadie por evolucionar. Me siento ligeramente orgulloso. Zip Zagun. Aquí Ofelia. ¿Puedes contra el Zip Zagun? Dime que sí, por favor. Y métele una colleja... Un golpe roca. Me está mirando mal. No me mires mal. No me hagas sentirme culpable. Toma colleja. Es más rápido que yo. Casi me decía... Hubiera merecido la pena hacer el otro. Hijo puta. O hacer desarme. Porque tiene que tener alguna estúpida valla. Que también te va a valer para muchísimo. Pero otro golpe roca soluciona los problemas. De la vida. Y... Dame dinero y a tu casa. Eres más fuerte de lo que pensaba. Madre mía, qué inquietante es el... Es un chándal. Un chándal, ¿no? Es como un jersey así de... Sin mangas. De Pikachu. Pero que además está como mal tejido. Es muy inquietante. Vení a ver. Tenemos un hueso duro. ¡Guau! ¡Eh! Tenemos uno para la paliza de las cinco. Salir todos y meterle una paliza. ¡Uy! Qué joven eres. Pero te has dado uno. Bueno, tú de mi marido. No hay que fiarse. Lucha ahora contra mí. Ya. Pues aquí seguimos a lo nuestro. Estrate... Ah, mira. Tiene uno nada más. Cuidado. Tiene una flor. ¡Ea! Pues... Uy, no. Robin, ya sabes lo que toca. Pero sí, ojalá lo hubieran hecho por una parte que lo hubieran hecho un poquillo más complicado. El juego hubiera estado bien. Entrenadoras. No me importa. Sé volar. Tomo un ataque ala. Bueno, a ver que me han hecho un poquillo más difícil las cosas como son. Pero bueno, no sé. El juego en realidad está bastante completo. Lo que pasa es que la historia... Es que... No sé. Parece que como la gente juega menos a los Pokémon por la historia. Y a mí me gusta la historia... Bueno, la historia tampoco es que sea un bestseller. Tampoco es que sea una cosa súper interesantísima. Pero el progreso de avanzar por un RPG siempre es interesante. Ver cómo lo han nivelado las cosas para que sea desafiante. Pero es que no son especialmente desafiantes. Estos nuevos, quiero decir. Rojo y azul. Oro y plata. Rubí y zafiro originalmente. Supongo que también. Eran... Tenían su Intringulis. Tenías que farmear un ratete. Aquí hay alguien duro de pelar. Vení a ver. Míralo. Seguí a por él, chicos. Míralo. Está sacando a los pequeños de la casa. ¡Eres más fuerte que mamá! ¡Hala! Pero yo también soy fuerte. Así que te voy a pegar una paliza. Poco a poco. Eventualmente te ganaremos por cansancio. Tiene tres Pokémon. Por lo menos ya está mejorando con respecto a sus compañeros. Sus padres. Las nuevas generaciones superan a los adultos eventualmente. Y han descubierto que pueden tener más de dos Pokémon. Madre mía. Perro flauta. Te toca. Perro flauta. Blues. Efectivamente. Blues Brothers. Tócale un solo de saxofón. Tócale con... ¿Cómo era? Con el... Ah. Colmillo rayo. Nivel 16. Si en la ciudad el gimnasio tenían nivel 20. ¿Pico? Llegaron a tener nivel... No. Tenían a lo mejor nivel 20 en el gimnasio, ¿verdad? Pero que un poquito más de nivel... Es roomies. Me cago en todo. ¡Robin! Te reclaman, definitivamente. Te reclaman, Robin. También hay drogas en el caso. Así que ya sabes lo que toca. Golpeerio. Y... Bueno, me ha dormido. Podría ser peor. Los peores entrenadores siempre en la historia de los Pokémon son los que cuando le matabas el Pokémon tenían algún efecto. Porque no había salida. No podías matar... Aunque lo mataras, te hacían algo. Numel. ¡Qué cabrón! Tecnosuke. Te toca. A base de mordiscos. Pero creo que tenía bastante defensa. Esto ya es jugar... Esto ya son golpes bajos. Conocen mi única debilidad. Son los estúpidos Numel. Con cara de no enterarse de la película. Muérdele. Tengo bastante ataque. Pero bueno... ¡Ay! No ha podido reaccionar. Me encanta. Super placaje extremo 3000. Maravilloso. Perdonar. Pero he perdido más dinero. Y ahora... ¿A qué vais a sacar al bebé? Que va a ir a cuatro patas. Con el pañal todavía. Que va a ser... ¡Ah no! ¡A la abuela! Lo segundo... Digo, van a sacar... Han ido cada vez más joven. Digo, van a sacar al bebé a cuatro patas. Que me ha pegado una paliza. Nadie sabe cómo. Voy a tener ahí... Todos Pokémon legendarios o algo así. ¿Cómo te atreves a hacer yo a mi nieta? Te voy a echar un buen rapapolvo a tu equipo Pokémon. Vamos a ver lo que es bueno. Aquí la gente se deja ganar porque se siente culpable o algo. Al final... ¡Hostia! La abuela mola. Pensaba que iba a ser una... Nada más que tiene a uno. Vale. Pero no sé. El diseño de la abuela molaba. La abuela samurai esta. Ede, sigo, lucha. Voy a hacer tiro vital para probar. Y luego sacaré al pájaro para que te pegue una paliza. Pero vamos. Quiero probar tiro vital porque va a ser neutral, ¿no? Nah. No te quito la mierda. No. Joder, no. Psíquico va a ser neutral contra él. Lucha va a ser una mierda. Pincha en un palo. Robin está dormido. He agrajim. Aunque vas a recibir una colleja probablemente. Palmeo. Au. Confusión. Debería ser neutral, seguramente. Pero le puedo confundir. Mira, algo es algo. Pulso cura me lo tengo que quitar, ¿verdad? Pulso cura curaba a los enemigos, ¿no? Debería curarle... Oh, mierda. Me ha hecho la finta. Es más rápido que yo. Voy a probar. Arriesguémonos. Que no nos arriesgamos nunca. Puede ocurrir eso. Vale. Suicídate. No me dejes matarte. Se siente apreconzado porque Grahim le vaya a derrotar. Y se ha decidido suicidarse. Ya digo, la abuela japonesa, todo el orgullo y todo eso, prefieren suicidarse. Hacerse el alakiri. Antes que dejarse ser... Antes que dejarse ser capturados. Tenno-Suke quiere aprender Furia Dragón. De hecho, lo ha aprendido porque le cagaba un hueco. ¿Qué parte de por Dios sí aprende eso? No has comprendido. ¡Harl! ¡Eres fuerte! Los demás tenían razón. Andersen ha ganado muchos dineros. ¿Qué es? ¡Harl! Y Macujita evoluciona también. Estupendo. Felia, buen trabajo. Ya era hora también. Que te unieras a la fiesta con todos tus compañeros de evolucionar ya por fin. Tantos niveles, tantos niveles, tanta movida. Vale. Macujita, ¿dónde mierdas estás? Fuera Macujita y dentro... Perdar un momento. Ahí está. Hariyama. Montefuji. Evoluciona ya por fin. Estupendo. No ha perdido ningún movimiento. Si te salgo de tiempo alguna vez vuelvo a visitarnos. Claro que si no tengo nada mejor que hacer, alguna recompensa más. ¿Tenéis papelera? Papelera. No tenéis papelera. Que no había entrado nunca aquí. Nunca antes había visto nadie que supiera sacarles todo el potencial de los Pokémon. No te ofendas, pero mi hijo es más fuerte que tú. Ha participado incluso en el desafío de la Liga Pokémon. Que lo sepas, que me da igual. Mamá es más fuerte que papá. Yo soy más fuerte que mamá y la abuelita es más fuerte que yo. Pero mi hermano mayor es más fuerte que la abuelita. Que seguramente tenga tres Pokémon o cuatro incluso. Madre mía. Usamos un placer firme para que nuestros Pokémon mejoren durante el entrenamiento. Ya que has vencido a toda la familia, no creo que lo necesites. Pero de todas formas te quiero dar nuestro placer firme. Muchas gracias. Y ya se me ha olvidado de que me has dado y no lo usaré nunca. Cosado de combates Pokémon, tendremos a tomárnoslo muy serio. No cabe duda que eres fuerte. Pero si tuvieras que usar contra mi nieto, yo le irías pidiendo clemencia. Es mucho más fuerte que cualquier otro entrenador que conozcamos. Mi nieto debe estar enfrentados al campeón de la Liga Pokémon. Conociendo a mi nieto, puede que madre mía no estás viéndolo con ojos de abuela ni nada tu nieto. Debe ser, seguramente debe ser amigo del pelo verde. Debe tener por ahí un Ralts y estar por ahí por la vida flipándolo en colores, recorriendo mundo. No más que con un estúpido Ralts o algo así. Y está la abuela súper orgullosa y es un perdedor. Eso es lo más probable. El hermano está en la calle Victoria. Pues a lo mejor está por ahí perdiendo la calle Victoria. Pues le pegó una paliza y ya está como a todos. Coño, las piedras dan cosas.